Bueno, antes de despedirnos, les queremos compartir a ustedes, familia de Telemundo, porque ustedes son nuestra familia también. La noticia que este es el último noticiero de nuestra compañera Gina Ewing. Cuéntanos, Gina. Así es, Cristina. Bueno, es un momento que esperaba no fuera tan pronto, pero con sentimientos encontrados me despido el día de hoy. Y bueno, aquí vamos a ver unas fotitos que juntamos para recordar esos bellos momentos que Gina ha pasado aquí en el noticiero. Pero muchas entrevistas y personas que vienen aquí a visitarnos, a conocernos de eventos comunitarios, como podemos ver ahí, que de verdad nos la hemos pasado muy, muy, muy bien. Risas, llantos, de todo, ¿verdad, Cristina? Es un momento agridulce, pero bueno, estoy feliz de que. Pues sí, cuéntanos, ¿cuál es tu siguiente paso? Sí, pues, me voy a otra ciudad, me voy a Houston. Mi esposo consiguió un trabajo, así que, pues, no, no, este, bueno, era mejor, así que decidimos tomar esa oportunidad y decirle adiós o a lo mejor un hasta luego a este que es mi sueño, pero, pues, con la familia. Sí, pues, nos deseamos mucha, mucha suerte allí en lo que es Houston, es una ciudad muy diferente a Abilene, me imagino, pero yo sé que ahí te van a encontrar muchas más oportunidades y nuevas aventuras, un nuevo chapter para ti, ¿no? Sí, así es, Cristina, muchísimas gracias y espero visitarme. Te llevo conmigo siempre. Te vamos a extrañar, te vamos a extrañar, tú sabes que te vamos a extrañar y bueno, ahí ha sido una pieza muy importante aquí de Telemundo Abilene, así es que muchas gracias por todo lo que nos has enseñado a todos. No, gracias a ustedes, gracias a nuestros televidentes, a nuestras familias por el apoyo y, y bueno, me llevo amistades, este, y bueno, también nos falta Susi, nos faltan más personas, pero, bueno, Cristina, también saben que, que Cristina y yo somos más que compañeras de trabajo, siempre hemos estado una al lado de la otra, hacemos todo juntas, así que, pues, lo voy a extrañar mucho, pero, se quedan en muy buenas manos, sí, y espero poder venir a visitar pronto. Sí, si no, nosotros te vamos a ir a buscar allá a Houston. Claro que sí, ahí los espero. Y bueno, por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y tele, y también este, en Twitter, perdón. Así es, y nosotros nos despedimos, pero volvemos a las 10 con más noticias. Hasta luego. Hasta luego.